Casi no pasa ni un día sin que se note la división profunda que sacude a los líderes de la ocupación zonista, especialmente sus dirigentes políticos y militares. La mayor expresión de esta división ha sido rechazo colectivo de los reservistas del ejército zonista a cualquier misión que les podría costar la vida en Gaza. La radio hebrea desveló declaraciones de reservistas que se niegan a cumplir el servicio militar, mientras que otros que evitaron la muerte en Gaza prefieren formar un contingente militar para proteger los kibbutz y regiones limítrofes de Gaza. Una rebelión que no deja consecuencias económicas después de que el mando militar de la ocupación haya anunciado recortar la mitad las pagas de los soldados ante el déficit registrado en el gobierno zonista por consecuencia del coste de la guerra sobre Gaza. Divisiones que reflejan la verdadera imagen de un ejército que se considera como el más fuerte de la región y cuyos soldados reculan ante los heroicos combates de la resistencia. Hasta el momento el ejército de la ocupación se niega a reconocer el enorme saldo de pérdidas humanas y materiales en la guerra de Gaza porque sabe que reconocer su fracaso podría significar el hundimiento total del régimen Netanyahu.